Eh, vikingo, hace sonar tu acordeón, metele plomo por las hileras, para que Zapatee, cante y baile, mi gente, llama a mesera. ¡Epa! ¡Ahí vamos! Es el mismo niño familiar que lleva una frauta adentro, sencillo, humilde, buen compañero, corazón llamame cero. También le gusta escuchar hueca, gato y escondido, zambas y chacareras, con siete años apenas, ya tocaba las dos hileras. Una noche, se escapó del rancho, pues escuchó en el receptor, que había un festival de mis flores, y tocaba monichito merro, se acercó como cualquiera y cuando lo pudo escuchar, todo en él se estremeció, y por sus venas sintió, que corría sangre chabamecera, jamás se pudo imaginar, ni sospecharlo siquiera, que un día, con este estilo majestuoso, nadie lo podría igualar. Hoy le quiero homenajear, a ese gente machazo fuera, y aunque yo lleve sangre gringo, él, él es Fernando Correa, y lo apodan, ¡el vikingo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!